Hermano, esto es... ...están case peruano. Eso. Perú. Haces case por el salsa. Case, zarzas, por los dos. Entonces él tiene todo el problema. Uno chuchas son. Acá nos ha tenido... ...a mirar el padre de él. ...y el de la juguera va a dar... ...y el de la juguera. Imagínate que el pan de recado. ...y el de la juguera. ...y el de la juguera. Que dice, por mi amor, por que hablar huevado. Yo tengo que saber. ...y el de la juguera, en su corazón, ha sufrido... ...y por eso es que no puede decir las palabras de otra manera. Yo creo que le está sentiendo a su ex... ...como le está chupando, si no se ve por todo... ...canta y... ...y... ...pero no lo he olvidado. ¡Susan! ...es que la gente agarra la frase y hacen mil memes, pero... ...o como... ...orita seguro. ¿Cuál? Ahorita diez mil caravos... ...están agarrando y publicando... ...vas a caer, chupetín. ...y... 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 ...y...